La vivienda fue reconstruida a un adulto mayor por los ciudadanos con el apoyo de la policía en el barrio Brisas del Oriente, ubicado en la comuna 6 de la ciudad. El hombre de 70 años aproximadamente había sufrido un accidente meses atrás y sus condiciones físicas y económicas empeoraron. Bien, 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 me sentí bien, me dio alegría cuando llegué ahí, la vi que ya la estaban haciendo, ya estaba casi hecho. Me regalaron una nevera y un jugón de gas, cama, la cama, ventilador también, el baño lo hicieron nuevo de material, le echaron el piso, los señores agentes me ayudaron mucho. Fueron varios días en los que las actividades no se hicieron esperar para poder reconstruir la vivienda. Pues comenzamos a tocar puertas, a hacer actividades, vendiendo zancocho, lechonas, con qué fin, recoger para lo de la vivienda, para mejorar o construir su vivienda. Líderes sociales de la zona se mostraron complacidos con la labor que unidos lograron alcanzar. Se tomaron unas fotos y pues se dio a la tarea el patrullero Rojas a empezar a gestionar ayudas, materiales para la construcción de la vivienda que hoy se está entregando al don Héctor Rojas para que iba o mejore su calidad de vida. Obviamente la comunidad del sector y aledaño pues contribuyó de una u otra manera con algo para que esto se hiciera realidad. Héctor González ahora podrá disfrutar de su vivienda y los electrodomésticos que también fueron donados por barranqueños y comerciantes de buen corazón para ayudar a mejorar la calidad de vida de ese adulto mayor.